¡Hey Razers! En esta ocasión les traigo el resumen paso a paso de la gran final de Toma mi Dinerita 3. Recuerda que si no quieres spoilearte, creo que sería un buen momento para que salgas del video. Dicho esto y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Primero que nada, iniciamos con una cálida presentación, donde no solo se nos dio la bienvenida, sino que también se nos explicó cómo estaría la mecánica para la noche. En esta parte nos explicaron que el reto fantasía sería Criaturas Angelicales. El reto en la peluca D en esta ocasión sería en la peluca de Rihanna. Y como tercera y última fase del concurso, las finalistas tendrían que presentar el show de sus sueños. Es decir, que cualquier show que ellas siempre hayan querido dar, esta sería la oportunidad para mostrarlo. Y solo para aclarar, ya que en el último episodio no se definió a la ganadora, efectivamente a VSQ resultó ser la ganadora del episodio. Pero eso ya se veía venir. Estos fueron los retos fantasía con sus respectivas críticas. Buenas noches a todos. Estoy emocionada. Creo que empezamos fuerte. Esto empezó muy cañón. Yo me quedé en shock. La verdad, tu expresión corporal, ese rostro que me estaba dando todo. O sea, de verdad, eres arte. Desde que apareciste, yo no te tenía en el radar, pero llegaste, te vi, pero no te ignoré. La neta, no te ignoré porque te quedaste en mí. Y no te puedo decir nada más que muchas felicidades. Muchas gracias. Matraca. Sabes que siempre he sido admiradora de tu trabajo, porque me impresiona la manera en la cual tomas todos los elementos de tu drag, cómo eres tan fiel a ti para incorporarlo tan mexicana, tan nacionalista y aparte muy estudiada. Siempre nos das una lección de historia. Tú deberías estar en los libros de historia de la CEP. Y la verdad es que este atuendo me encanta porque fácil lo podría ver en una iglesia, pero hecho drag. Eres una figura sacra, increíble y te quiero felicitar por lo que hiciste esta noche. Ahora sí, Ang, tengo tres palabras para ti que la gente aquí en casa ya conoce y es que eres arte, arte, arte. De verdad, más fuertes aplausos, reina. De verdad, muchísimas gracias por ser tan humilde y bajar de tu cima con estas salas espectaculares. A este tan grande teatro y darnos tanto talento, tanta calidad, tanta entrega, tanta presencia. De verdad, muchas felicidades. Amiga, yo estoy anonadada, de verdad. Quedé calva, quedé como tú, amiga. Así como tú te ves ahorita, quedé yo. Y aparte, quiero darte crédito de que toda tu pasarela la hiciste que tú sola. O sea, fuiste, regresaste, deshiciste, aventaste, te transformaste. Guau, no puedo decirte nada malo. Y aparte me encanta que te llamas Maligna y veniste a presentarnos a un diablo. Bueno, literalmente al diablo. Entonces, yo quiero pedirle al teatro aquí esta noche que le den un grito todavía más fuerte a Maligna Trash, por favor. ¿A poco sí? Ay, mami, fíjate que me siento, o sea, como que me volverían a dar ganas de hacer drag otra vez en serio. Me encantó todo, pero siento que faltó un poquito más de seguridad en el escenario. Eres una gran estrella, entonces nos faltó un poquito transmitir eso, ¿verdad? Ah, pero a mí me encantó todo, Rimo. Muchas felicidades y qué padre que estés logrando tu sueño, mami. Para mí es increíble porque nunca sé qué esperar de ti, pero siempre sé que me voy a sorprender y hoy me sorprendiste. Te ves espectacular. Creo que cuando prendieron las luces fue irreal verte. O sea, toda roja, con lo blanco, los ojos, las cositas, o sea, todo es una maravilla. Estoy muy emocionada de verte y me encanta que estés aquí y gracias por tu arte. Una vez terminados los retos fantasía, dio inicio al espectáculo de medio tiempo de Winter, la ganadora de Toma mi Dinerita 1. Luego de esto, dieron inicio los retos en la peluca de Rihanna. Aquí te muestro parte de los videos con sus respectivas críticas. La verdad, Judas, qué belleza de trabajo entregaste, qué nivel de creatividad, qué rico todo. Me encanta cómo retomaste lo que fue tu reto de lujuria y lo incorporaste en esta peluca de Rihanna con esta pieza icónica S&M. Verte dándolo todo en una faceta más lujuriosa, más atomasoquista, pero mostrándonos lo que es Judas y lo que hay en tu cabeza. No tengo nada más que decir que eres una joya del drag mexicano. Mami, qué fuerte la verdad, a mí la verdad me encantó, te veías guapa, me encantó que era un video con mucho trasfondo, amigas, ¿eh? Era un video con mucho trasfondo, con mucho mensaje subliminal también, mucho ojo, ahí en casa con los mensajes subliminales. Entonces, citando a la poeta Lady Gaga, dice, hagan lo que quieran con mi cuerpo, pero con mi corazón nunca van a poder jugar. A ti nos dijo más trato, mami. A ti nos dijo y me encantó. Pues mira, la verdad me emociona muchísimo que me haya tocado decirte lo que pienso de tu video, porque fue uno de mis favoritos. Ya lo vimos todos aquí. Oigan, es que a mí esa cosita de arrancarme casi el corazón, porque de verdad yo lo vi y se me estaba rompiendo el corazón. Yo estaba... Llore y llore. Yo estaba llore y llore. Yo le pasé un kleenex. Ya, sí, ya. Yo ahorita me limpié las lágrimas, pero gracias por tu arte, gracias por enseñarnos tanto. Me encanta tu versatilidad de poder hacer una drag queen, un drag queen y verte perfecte. O sea, verte así, de que siempre la calidad al máximo. Me da mucho gusto que estés aquí, me da mucho gusto haberte conocido y estoy feliz. Y no sé qué más decirte, porque la verdad me dejaste sin palabras, me encantó. Esto el público me va a ayudar a decirlo. Vale, Igna, tu video es arte, arte, arte. De verdad, reina, wow, wow. Desde la primera escena, yo decía algo controversial, pero dije, ¿será que ella ya no? Reina, de verdad, está espectacular. La dirección de fotografía, las transiciones, tu interpretación, la historia. Reina, me dejaste ahí al pelado muerto. Reina, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos tu arte, por representar a Mazatlán como lo estás haciendo esta noche. Y de verdad, creo que tenemos maligna para rato, porque tu carrera apenas empieza, reina. Tienes demasiado talento y vas a llegar a una cima todavía más alta. Muchas felicidades. Amiga, yo quiero pedir otro aplauso para Schaefer, por favor, una reina icónica. Oye, amiga, nada me encanta más que ver a una mujer empoderada representando en el drag. Estoy muy orgullosa de verte en esta final para empezar. Me encanta ver cómo disfrutas tu cuerpo con la música, cómo bailas. Siento que es algo súper refrescante ver artistas disfrutando tanto hacer un show, hacer una canción y la verdad es que estás preciosa. O sea, no tengo nada malo que decir. Me encantas, me encantas. Muchas felicidades, Schaefer. Siempre, o sea, tus videos siempre son impecables de principio a fin. Y ver que Rihanna también puede ser este diablo que estamos viendo aquí. O sea, yo quedé impactada. Me encantó la calidad de video. Parecía una producción de Hollywood. Entonces, felicidades por estar aquí esta noche otra vez, hermana. Y quiero pedir un fuerte aplauso para Bies, por favor. Una vez finalizados los retos en la peluca de Rihanna, Gala Varo tuvo también la oportunidad de presentar un performance propio. En esta parte, una vez que Gala finalizó, Burrita Burrona y Turbulence Drag Queen aparecieron un breve tiempo para amenizar el lugar. Mientras jugaban con Pepe y Teo, diciéndose una a la otra sus verdades. Muy de lo último, muy a mi nivel. Y ya casi llegando a la recta final, estos fueron los shows de los sueños de las finalistas, con sus respectivas críticas. Me encantó todo, siento que viví esto alguna vez. De ya booty. Fíjate que me sentía en un musical, me sentía en un musical de Broadway. Yo dije, estas son mis vacaciones que me pagué en Nueva York. Y vine a Broadway a ver un gran show. La verdad es que te luciste, grandes mecanismos, mucha ingeniería. El drag también es ingeniería porque eso es reveal. ¿Quién sabe dónde salieron, eh? ¿Quién sabe dónde salieron? A mí me impresionó, la verdad, toda la ingeniería que tiene que pensar un artista como Ang. ¡Qué fuerte! Me encantó todo. Y muchas felicidades, me dejaste impresionada. Yo sí te iría a ver a un musical, ¿eh? Matraca, te hago reverencia, reina. De verdad, muchísimas felicidades. Ahorita vamos a decir las tres palabras mágicas, pero quiero felicitarte porque tu estadía aquí en la final fue algo muy controversial. Y la manera en la que callaste bocas como lo hiciste es espectacular. Demostraste que mereces estar aquí, que te ganaste tu lugar. Y lo digo otra vez, así es como se regresa a una competencia. Amiga, yo estoy muy fría, la verdad. Me encantó que pude ver el concepto de Judas Love en vivo y en directo. Eres arte viviente. Creo que si pudiera darte una crítica mala, solo es como que te falta un poquito de fuerza. O sea, siento que ya que estabas en el escenario, a lo mejor te ganaron los nervios o no sé. Pero me habría gustado ver como un poquito más de punch. Pero el concepto estaba. El arte estaba. Los looks estaban. Me encantó que tus bailarines tenían este mismo concepto como de universo de Judas Love. Entonces me encantó. Estuvo increíble. Y pues nada, muchas felicidades, bebé. No necesitas ningún bailarín. No necesitas ningún prop. Tú sola, con esa sincronización de labios, con esa energía, dándolo todo. La verdad es que es un orgullo para mí verte crecer, te conocí de chiquita. Verte aquí en esta plataforma parada. La verdad es que no tengo palabras para describir todo. No tengo palabras para describir todo lo que haces sentir en el escenario. Pocas dragas en México tienen esta energía en el escenario y esta presencia. Y eso yo lo aplaudo y lo admiro muchísimo. Muchas felicidades, Malikna. Gracias, Malikna. Yo no estaba preparada. Tal vez es demasiado arte para mí, amiga. Pero me encantó. O sea, es algo diferente, ¿sabes? Es algo diferente. Y estuvo muy padre, la verdad. Estuvo de más, nada más de más. Pero sí, muchas felicidades. Me siento muy contenta. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No, no, no sé. Es que de verdad te veías hermosa, preciosa, divina. O sea, no sé qué más te puedo decir porque lo diste todo. Se notó que le echaste todas las ganas y me encantó. Me encantó todo. ¡Guau, guau, guau, guau! Y por qué no, para cerrar, invitaron a Liza San Suzy a cantar su más reciente sencillo completamente en vivo. Parece que tu tía, la que todos quieren tener, tenía bastante divertidos a los espectadores. Y por último, la parte que seguramente estabas esperando. Aunque a estas alturas es muy probable que ya conozcas el nombre de la ganadora. Sin más por decir, echa un vistazo a la coronación. La ganadora de la tercera temporada de Toma Mi Dinerita, que se va a coronar en este recinto. No cualquiera, no cualquiera se presenta en este escenario, no cualquiera se corona en este escenario. Como ves, no cabe duda que el drag en México, año con año, show tras show, ha ido nada más y nada menos que en ascenso. Y es que como dijera Winter, esto es arte, arte, arte. Déjame saber en la cajita de comentarios qué te parecieron los atuendos de las finalistas. ¿Estás completamente de acuerdo con las críticas que los jueces otorgaron? ¿Qué opinas de la nueva ganadora de Toma Mi Dinerita 3, Maligna Trash? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de Icon TV. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!